Se da la partida de la cuarta del programa, pique en el último lugar, Sedonia. Va saliendo a tomar la punta, no me lleves. En el segundo lugar se ubica Cielito Lindo. Tercera pasando por dentro, Keamba. Cuarta dejaron a Miss América. Luego se ubica Santa Lucía, Pampa Marca. Así van recorriendo los primeros 300 metros que Amba alcanzó y dominó y sacó cuerpo y medio. En el segundo lugar, Cielito Lindo. Tercera, no me lleves. Cuarta en la baranda, Miss América. Quinta, Pampa Marca de la mano con Santa Lucía. A continuación han dejado a Sedonia. Van llegando así a la altura de los últimos 800 metros con Keamba en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja, segunda Cielito Lindo. Tercera, no me lleves. Cuarta en la baranda, Miss América. A continuación Santa Lucía con Pampa Marca. De colera Sedonia. Van llegando así a la altura de los últimos 500 metros Keamba en punta. Mantiene dos cuerpos de ventaja, Miss América mejora y pasa al segundo lugar. Tercera, no me lleves. Por fuera, cuarta Santa Lucía. Recta final de la cuarta del programa. Apareció Keamba en punta y le cae por fuera a Miss América. En el tercer lugar, Santa Lucía por los palos. Cuarta, no me lleves. En los últimos 250, es Miss América la que ha dominado. Miss América va sacando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Keamba. Tercera, no me lleves. Y cuarta abierta, Pampa Marca. En los últimos 100, Miss América en punta. Tres cuerpos y medio. Segunda, no me lleves. Primera, Miss América. El segundo lugar para no me lleves. Tercera, Keamba. Luego Sedonia. Pampa Marca. Santa Lucía. De colera Cielito Lindo. Gana la cuarta del programa. El número 5, Miss América. Con la monta del jinete, Miguel Vilcarima.